La titán hembra de Annie Leonhardt fue el primer poder titánico en enseñar una habilidad más allá de la transformación teniendo la capacidad de llamar a otros titanes puros, no dándoles órdenes pero si teniendo esa capacidad de atraerlos más adelante en la historia descubriríamos que los nueve poderes titánicos tenían esas habilidades especiales el alma de Ymir es algo especial que se separó en estas nueve partes y la titán hembra representa un aspecto especial de la existencia de Ymir esta feminidad que le llevó a ser madre de María Raúz y Shina entonces el poder de la titán hembra se ha colocado como una clave para el final de Attack on Titan y en este manga 133 Hajime Isayama nos ha presentado lo que podría ser por medio de Annie una nueva respuesta dentro de su manga comenzamos con este vídeo que va a tener spoilers del manga más reciente de Shingeki no Gyojen En este capítulo 133 Hajime Isayama nos ha revelado la importancia del fluido espinal y como este puede tener efectos en los poderes titánicos así como una conexión más grande en la cual estas nueve partes del alma de Ymir siguen en cierta retroalimentación Falco quien fue transformado en primera instancia en titán puro por el fluido espinal de Shingeki ha dicho que ha visto sus memorias parte de las memorias era del entrenamiento en Livario entrenamiento en el que Annie y Sieg Jaeger coincidieron en Marley Falco ha revelado que por medio de las memorias de Shingeki ha visto que la titán hembra al momento de ingerir parte del fluido espinal de otros titanes puede manifestar esas habilidades en su titán algo así podría explicar como Annie ha sido la única en mostrar una habilidad similar a la de Sieg Jaeger la cual consistía en llamar y dar órdenes a los titanes Sieg pudo controlar en Shingansina a titanes que transformó con su propio fluido espinal Annie tiene la habilidad de llamar a titanes puros pero no tiene la habilidad de darles órdenes simplemente la de llamarlos y no puede controlar lo que hacen Annie entonces habría desarrollado cierta habilidad al momento de ingerir el fluido espinal de Sieg el cual permite llamar y dar órdenes a titanes puros por lo que la habilidad de la titán hembra más allá de transformarse habría sido por ingerir este fluido espinal de hecho la propia Annie dice que ingirió varias cosas para desarrollar esta habilidad de mímica por lo que el titán hembra tendría esta cualidad la de imitar otros poderes titánicos siempre y cuando ingiera parte de sus fluidos espinales es por ello que una habilidad así es interesante para desarrollar algo en la trama ya anteriormente habíamos visto esta importancia del fluido espinal Eren había visto una botella que tenía la etiqueta de acorazado esto claramente en referencia a la armadura que lleva el titán de Reiner Eren ingirió el fluido espinal del acorazado y pudo desarrollar la habilidad de endurecimiento para transformar a un humano en titán se requiere de este fluido espinal que forma el suero el suero proviene de algo misterioso hasta el momento en la trama no se ha revelado del todo su fabricación pero el compuesto importante es decir el compuesto activo lo que realmente hace que funcione es el fluido espinal de un titán cambiante es lo que le da vida al suero independientemente de lo que más tenga de hecho el suero se evapora al contacto con el aire porque está más compuesto del fluido espinal que al igual que el poder titánico la carne de un titán se comienza a evaporar si no está conectado a un huésped natural como lo sería el usuario del titán cambiante esto coloca a Annie como una pieza clave en el final de Dragon Titan ya que esta nueva habilidad aparentemente sería una de las más importantes para detener a Eren o al menos restaurar este balance dentro del retumbar Annie es uno de los personajes conflictuados al igual que Reiner ya que su infiltración en las murallas y todo el conflicto moral que tuvo desde como la perciben los espectadores es un simple ejemplo el hecho de haber asesinado al escuadrón de Levi a Petra Gunther hace y representa gran parte del conflicto moral de Annie de no querer seguir luchando y de tener simplemente este conflicto que ya no lo quiere como el eje central de su vida Annie sin duda es un personaje precioso, complejo ella había explicado su dilema como que los que siguen la corriente tampoco son malvados así se describe ella como una niña que simplemente le tocó vivir eso y seguía la corriente, corriente que le enseñó a su padre como una manera para conseguir algo Annie el único vínculo que tiene o lo único que tiene de referencia con el mundo es su papá, el único pariente, el único cercano y ni siquiera es su padre real entonces el conflicto de Annie es que no sabe quién es en un mundo complejo y difícil pero que al igual que la Ancestro Emir le tocó cargar con un peso importante llevar a la titán hembra y la titán hembra es un titán sumamente especial y poderoso es por ello que Annie no puede quedarse aparte del final de la historia sin duda me parece que incluirla va a ser algo que Hajime y Sayama va a lograr muy bien por lo tanto más que una batalla me parece que el papel de Annie sería el de hacer esta conexión con la titán hembra y su habilidad de manifestar los poderes de otros titanes para detener a Eren al igual que Falco, ella debe tener cierta conexión con el titán bestia algo interesante de Shik que se mencionó y se desarrolló durante capítulos anteriores es que él hablaba acerca del día en el que transformó a la gente de Ragaku en titanes donde él decía que su poder titánico crea una especie de subcamino o pequeña coordenada a través de esa coordenada creada por la gente que ha ingerido su fluido espinal él puede enviar o enviaba su poder titánico por medio del grito transformándolos en titanes ahora mismo no sabemos dónde se encuentra Shik pero Shik estaba junto con Eren al momento en el cual se activa la coordenada y los colosales salen de la muralla es así como entonces Shik tendría cierta manipulación sobre Annie a quien le habría dado esta habilidad de llamar a otros titanes y sobre Falco que se habrá transformado con su fluido espinal sería este camino creado por el titán bestia para que ambos el poder de Annie y el de Falco lleguen a detener a Eren detener a Eren es lo único que le pidió Grisha a Shik después de verlo en el pasado tú tienes que detener a Eren por lo que por medio de su poder titánico del bestia y el camino creado a través del titán de Falco y a través de Annie estaría ejecutando esta última acción y petición de Grisha hacer lo posible por detener a este Eren aunque importa de alguna manera importa de alguna manera lo que se pueda hacer contra Eren pero bueno, Hajime Isayama ha decidido utilizar al titán hembra y al titán de Falco para dar un mensaje ya veremos cómo se desarrolla esta habilidad pero aparentemente estarían conectados por Shik Jager y su titán bestia a opinión personal esperamos 7 años para que se descristalice Annie y tome un papel protagónico con su poder titánico y terminar abandonando la serie me parece como bueno es sorpresivo, sí pero creo que Hajime Isayama puede hacer algo con el personaje y la verdad yo creo que tiene cierto parecido con Emir Fritz yo creo que podrían hacer una especie de conexión ante la titana hembra de Emir Fritz y fuera de ahí yo creo que Annie Leonhardt como personaje ya no tiene más o sea, me parecía interesante el dilema moral y romántico con Armin hubiese sido bonito de desarrollar pero pues bueno la verdad es que el personaje lleva muchos conflictos es muy difícil de establecer en algún bando y bueno yo creo que la conexión con Emir Fritz podría ser interesante para el final que Hajime Isayama le dé un trasfondo más grande al poder titánico del hembra que como ya dijimos fue el primero en enseñar la habilidad más allá de la transformación y además que fue el primer antagonista de la trama tal cual, el primer antagonista real que introdujo este aspecto de los guerreros los titanes cambiantes, los enemigos y todo esto entonces yo creo que Annie puede tener un papel importante siempre y cuando se coloque bien así que pues bueno es lo que yo realmente espero para el futuro de Annie Leonhardt y la titanía hembra